Asamblea Nacional Constituyente, cada día se escucha más en medio de la población. Ahora, esto no nace de la población, no es algo natural de la población, no es algo orgánico de la población, no. Esta es una idea concebida por los políticos tradicionales y los políticos partidarios y sobre todo un gobierno de izquierda, una dictadura feroz como la que preside en este momento José Manuel Zelaya Rosales en nuestro país. Todo esto acompañado de los diputados del Congreso Nacional de la República que son los que se encargan de crear las leyes e interpretarlas. Han interpretado de una manera dogmática y entregado a algún pequeño sector de la población para que esto se riegue en todo y que crean que es una idea natural, una idea orgánica. ¿Qué es una idea orgánica y natural para la población? Se lo voy a volver a repetir. Todas las promesas de campaña que ustedes hicieron, esas son las necesidades de la población, promesas que no han cumplido. La población quiere vivir quieta y reposadamente y en paz, en regla. Y no estamos interesados definitivamente que el Estado sea papá Estado, como dice Freddy Bastiat, sino que el Estado sea árbitro, que no se meta. Desde luego su intención es que el Estado sea papá, porque así depende la gente. Honduras se está hundiendo cada día y cada día con estas ideas nacidas desde lo más profundo de José Manuel Zelaya Rosales y sus acólitos, que son todos aquellos que están alrededor de él aplaudiéndole todo lo incorrecto, no importándole ni sus propias madres, ni sus hijos, ni su tierra. Esa idea nace de ellos con la intención de liberarse de cualquier situación mala que han hecho en este gobierno que se convirtió en una dictadura. ¡Gracias!